Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Me hago sombrarte a ser como un niño No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme una tienda hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho Impresionante la recepción para San Martín Las banderas con los hinchas que alientan, que sueñan Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Gol! ¡Gol! Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor ¡Gol! 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 No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme una tienda hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna que demostraré Cuando yo te quise cuantos te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Más nunca me digas no te quiero más ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!